No me quiero oír de este lugar Donde los sueños son real Por la primera vez tengo paz Y ahora se me escapa No tengo nada más que hacer Pero llorar No tengo nada más que aguantar Pero la almohada Y no quiero morir Seguir amando Y no quiero amar Seguir llorando Y no es imposible olvidar Tanto de tu amor Era tan cerca pero tan lejos Me mataste en el sol Y destruiste la razón Cuando creía en el amor Fue el día cuando Salió el sol Y me divorcié de la oscuridad Y no quiero morir y seguir amando Y no quiero amar y seguir llorando Y no es imposible olvidar Tanto de tu amor Y no es imposible olvidar Tanto de tu amor Y no es imposible olvidar Y no es imposible olvidar Tanto de tu amor Y no quiero amar y seguir llorando Y no es imposible olvidar Tanto de tu amor Era tan cerca pero tan lejos Era tan cerca pero tan lejos Gracias por ver el video